mis reinas mis reyes mis chulos mis amores bienvenidos a este vídeo para los que son nuevos y no saben cómo y dirán y esta loca quién es bueno mi nombre es marily jiménez y si eres nuevo te invito a que te suscribas en el botón de abajo le des clic a la campanita para que te llegue una notificación cuando yo suba vídeos te invito a darle like a compartir para que esta familia real sigan siga creciendo bueno les cuento del contenido que van a ver o que van a encontrar en este canal bueno pues van a encontrar tutoriales de maquillaje consejos tips para perfeccionar tu arte van a ver reseñas de productos van a ver tags retos como les dije tips y tengo también un canal de blogs van a ver lo que hago que hace marichi cuando cuando no está en el canal de belleza que es lo que hace cotidianamente y lo que hago chicos entonces los invito les dejo el link ahí abajo vayan y síganme en las redes sociales tengo instagram facebook y snapchat por el momento para que vayan y me sigan porque les voy a también a preguntar qué quiere ver y cositas así muchas gracias hago un entre paréntesis este yo ya tengo un tiempecito aquí con aquí en youtube aquí en este canal yo empecé a hacer vídeos de hecho subí algunos vídeos que ustedes en se han de estar preguntando ok y por qué y qué pasó con esos vídeos pues los eliminé porque porque siento que ustedes se merecen un mejor contenido y esa luz de atrás no me gusta pero bueno ya ya reglé el asunto pues como les diré bueno si les voy a decir directamente los eliminé porque porque no sé cómo que dije que pensé yo misma que no que no era el contenido no el contenido sino la calidad adecuada entonces y los eliminé los eliminé y también los eliminé pues sí por la calidad y por otras cositas que más adelante conforme se vaya desglosando el canal les contaré pero así es mis chicos y pues bueno nos vemos en otro vídeo las redes sociales se las dejo por allá